Lo que rescato es que hay mucha voluntad de unidad también, hemos visto, ayer tuvimos una reunión con los compañeros de comercio, de ATE, de los trabajadores rurales, por supuesto de camioneros, de la SETE autónoma, hay también compañeros de agrupaciones y referentes de pueblos originarios. La verdad que lo que estamos viendo es que hay una preocupación muy grande por la caída del poder adquisitivo, por la desocupación estructural, por la falta de empleo, digamos, por salarios que son muy bajos y obviamente por el inminente recorte que va a haber a la coparticipación federal, que va a impactar fuerte en Jujuy, que es una de las exigencias que le puso el Fondo Monetario del Gobierno y también en Jujuy en particular me han señalado como algo muy preocupante la persecución y la detención de compañeros cuando hacen manifestaciones, cuando ejercen su derecho constitucional a la protesta. Gracias. 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 Gracias.